¡Oh! ¡Oh! Muy pero muy buenas chicas y chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal de Víctor Cajal para un unboxing de dinosaurios, como vieron en la miniatura. Me fui de cacería de compras, me fui al Magic Toys de La Ferrere, Magic Toys Avenida Luro 6061, La Ferrere, Castelar y Tuzango, Casa Nova de San Justo. Y me compré nada más y nada menos, vamos a hacer el unboxing, me compré, lo damos vuelta, lo damos vuelta, me compré otro sec espectacular, con X, espectacular, de dinosaurios. Y tenemos a nada más y nada menos que la Indoraptor de Jurassic World Fallen Kingdom y a Blue, Blue y el Indoraptor. No lo puedo creer, estas son réplicas Buglec de muy buena calidad, que las vi y dije, necesito tenerlas en mi vida, necesito tener una Blue réplica Buglec, ya que no tengo ningún Velociraptor, tengo solamente en mi colección a los que ven mis videos de dinosaurios, tengo a Deinonicus y necesitaba un Velociraptor. Y tenemos a la Indoraptor, que acá no se llega a apreciar bien por la jaula, pero en cuanto abramos esta hermosa jaula, van a ver lo que es la réplica, el Buglec de la Indoraptor. Es impresionante, y pienso que con un retoque de pintura, una customización de pintura, esto va a quedar espectacular. Así que vamos a hacer el unboxing de esta celda, en donde se encuentran los dinosaurios. Vamos a abrirla, vamos a quitarle, vamos a abrirla por acá, vamos a abrirla por acá. No quiero romperlo. Ahí estamos. No rompí nada, creo que no. Creo que no. Ahí quiero sacar esto. Ahí estamos. Y con solamente sacar un costado de la celda, ya puedo sacar a los dinosaurios. Puedo hacer el unboxing, el unboxing, el unboxing. Muy bien, me despido de la celda. Coloco al dinosaurio aquí por debajo. Vamos a cambiar el ángulo de la cámara para verlo mejor. Me parece correcto. Vamos a cambiar, cambiemos. Charán, charán. Hemos cambiado de ángulo de cámara, chico. Y quiero que mire, y bueno, se dobló un poquito acá el cartón. Vamos a endrezarlo un poquito. Ahí está. Igual sigue estando como medio chueco. No importa. Pero miren lo que es impresionante. Miren lo que es el Indoractor. Es impresionante. Impresionante. Y blue. Tenemos una blue réplica. Oh, por Dios. Y el fondo tipo parque jurásico está bueno. Me gusta, me gusta. Para sacar fotitos. Bueno, si fuera un poco más grande serviría. Pero está muy lindo. Y tenemos las celdas. Las celdas de la jaula. Bien, vamos a quitar y sacar a esta Indoractor. Y a blue. A ver cómo sacó a blue. Vamos a verlo. Cómo se encuentra por debajo. Se encuentra con estas grapitas. Aparentemente hay que sacarlas. Ahí sacamos una. Sacamos una. Sacamos la otra. Sacamos una. Y sacamos la otra. Y así, indefectiblemente, tenemos a blue y al Indoractor. Indoractor fuera de caja. Vamos a sacarlos. Vamos a sacar la caja. Nos despedimos del escenario. Y ahora vamos a hacer un buen plano de cámara para ver a uno y a otro. Bien, vamos. ¡Chachán! Quiero que vean nada más y nada menos lo que es este Indoractor. Impresionante. Vamos a poner a blue a un costado. Y vamos a enfocarnos. Vamos a centrarnos solamente en el Indoractor. Voy a hacer un zoom para que lo puedan ver bien. 3, 2, 1. Zoom. ¡Zoom! Miren lo que es el Indoractor. Booklet. Versión Booklet. Chinesco. De Jurassic World. Del mundo de Jurassic World. El famoso Indoractor. Es grande. O sea, no está a escala correctamente con blue. Blue es un poco más pequeño. O sí, se podría decir que están en escala correcta ahora que los veo bien. Blue tiene esta forma. El Indoractor es un poco más alargado, más grande. Y está agazapado. La Indoractor me impresiona. Voy a hacerle un zoom a la cabeza. 3, 2, 1. Zoom. De 2.3. Miren lo que es la Indoractor. Tiene algunos detalles de pintura que no están correctos. Por ejemplo, si abro la mandíbula. Acá los dientes no están del todo bien pintados. Yo los voy a corregir. Los voy a pintar con un pincel bien. A todos. La mandíbula se puede abrir y cerrar. Del Indoractor. Indoractor. Tiene algunos detalles de la pintura del paladar y la lengua que no están bien pintados. Están pintados en negro y en color piel. Lo voy a corregir con un pincel. Acá también la boca está pintada correctamente. Miren lo que es. Miren lo que es. Hago un zoom para atrás de 1.8. Se los enfoco. Bueno, no. Mucha luz. Ahí estamos. Miren lo que es nada más y nada menos que la Indoractor. Es más, voy a cambiar de otro ángulo para que lo vean muchísimo mejor todavía. Vamos. Chachán. Ahora sí lo pueden apreciar y ver muchísimo mejor. Wow. Está impresionante. No está articulada. Es una figura que está fija. Pero miren. Tienen hasta. Le hago un zoom para que lo puedan ver bien. Zoom de 1.4. Tiene estos pelitos del Indoractor. Miren. Tienen estos pelillos pintados de color naranja del Indoractor. Miren lo que son. Buen detalle para la figura para hacer Buckleck. Está muy bien hecho. Tiene acá también el pelito del Indoractor. Eso está genial. Está pintado de color negro. La base del Indoractor Buckleck es de todo negro. Recuerden que en el Indoractor los juguetes tienen como esa textura plasticosa, plastificada. En este caso, como la pintura es mate, no se obtiene ese efecto. Pero con la pintura shiny, de color naranja, sobre el lomo y sobre la cabeza, sí se logra quizás ese efecto más plasticoso. Para hacer un Buckleck está muy bien. Tiene pintadas las garras de color naranja. Tiene acá también las garras pintadas de color naranja. Tenemos pelitos en el brazo izquierdo, en la patita derecha. Está muy bueno. Tenemos en la cola pintura naranja. Toda naranja por aquí. Tenemos en el lomo pintura naranja por aquí. Por aquí está la cabeza. Tenemos pintura naranja por aquí. De aquí a aquí a aquí. Toda la cabeza. Todo cubierto con estas mini crestas. Impresionante. Está muy bueno para hacer una figura Buckleck. Y lo único articulado que tiene es la boquita que se abre. Como mencioné, ahí pueden ver que algunos detalles de pintura no están del todo 100% correctos. Por ejemplo, en la mandíbula le faltaría una mano de pintura aquí. Aquí una mano de pintura. Esto se puede corregir con acrílico de color piel. Se puede corregir muy fácilmente. Se puede corregir la lengua. Pintar bien la lengua de acrílico de color verde. Verde, perdón. Color piel. Se puede corregir también. El resto de la mandíbula está bien pintado. Color acrílico por acá podemos poner. Y los dientes. Están, la mayoría de los dientes están bien pintados. Pero con una pincelada de pintura blanca. Con acrílico blanco. Quedaría espectacular y quedaría perfecto. Los ojos. Los ojos. Gran detalle. Muchos dinosaurios Buckleck. Que suelen estar mal pintados muchas veces. Están correctos. Tiene una pequeña línea de pintura negra. Que asemeja. Ahí le hago un mega zoom para que lo puedan ver. Una línea apenas visible negra. Que asemeja al iris del ojo del Indorractor. Se puede ver acá. Acá también. ¿Vieron? Bueno. Se ve ahí. Apenas se ve pero está. Está presente. Está presente. Y por el resto. Es una figura que está buenísima. Y de alguna forma yo quería tener un Indorractor. O sea que en Argentina es imposible de conseguir las figuras de Jurassic World Dominion. Y las figuras clásicas de Fallen Kingdom. No se pueden conseguir. Es imposible. Importarlas son carísimas. Y estaba este Buckleck. Esta jaula. Este pack. Doble Buckleck. Por solo 5.400. Dos por 5.400 pesos. Está relativamente bien. Bien. Y es un Buckleck. El plástico es duro, duro, duro sólido. Esto no es para nada hueco. Ni es blando. Ni es rechinable. No para nada. Es 100% plástico duro, sólido. Firme. Esto le pegás a la cabeza a un niño. Y pobre se la rompe. Se pone a llorar. Esto es para coleccionar. Miren la cola gigantesca del Indorractor. Las garras del Indorractor. Las 3 garras. Muy bien logrado. Esto está maravillosamente bien logrado. Y creo que podremos obtener muy, pero muy buenas fotografías entre Blue y el Indorractor. Bien. Vamos a pasar al análisis de Blue. Vamos a colocar al Indorractor por acá. Vamos a colocarlo ahí. Y vamos a pasar al análisis de nada más y nada menos. Vamos a sacarlo fuera de cámara al Indorractor para que no se lleve el protagonismo. De nada más y nada menos que una figura Bugleck de Blue. Está bastante bien lograda la figura Bugleck de Blue. Miren lo que es. Tiene también solamente una sola articulación que es la boca. La boquita está articulada. Ya vamos a ver en detalle los detallitos de pintura. Tiene mucho relieve de textura de piel de Velocirractor clásico de película de Jurassic Park. Eso está muy bueno. O sea, el molde que utilizaron para crear este Velocirractor. No sé si será algún molde de Mattel. No lo sé. I don't know. Póngamelo debajo en la caja de comentarios si alguno vio este molde en alguna de las colecciones de Jurassic World. Tiene dos franjas de un azul pastel oscuro que no le hace justicia para que sea Blue. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta pequeña Blue? Voy a pintarle, voy a repintarle, voy a customizar, voy a animarme a customizar un dinosaurio Bugleck, una réplica, con pintura azul, azul pero bien claro, para que realmente se note que es Blue. Para que se vea que es 100% Blue. Yo estuve investigando en Google estas figuras específicamente de qué marca son. No tiene una marca específica porque son de China, pero están fabricadas con material plástico TPC. Se llama TPC, es un plástico duro, no es un plástico hueco ni rechinable, es plástico duro, es un Bugleck 100% duro, así que dura para siempre esto. Y se me ocurrió la idea de pintarle, customizarle las franjas azules de color azul claro, para que parezca 100% Blue. Vamos a hacerle un zoom a la cabeza de Blue, para que podamos verla bien. Un zoom de 1.6, 1.9, lo enfocamos, mucho brillo. Me enseguezco. Ahí tenemos la carita de Blue, el ojo está pintado de color rojo y una manchita negra en el iris. Del otro lado también, ojo rojo, manchita negra en el iris. Y tenemos franja con líneas blancas y color azul pastel oscuro. Acá también, es como que está de forma random, la línea blanca y el color azul pintado. Algunas en la estantería de la juguetería donde la compré, había varias, Blue, muchas Blue. También se vendía en forma individual esta Blue en un pack de una sola figura. Algunas estaban mejor pintadas que otras, ya que son productos chinos, productos booklets. Y esta estaba, a mi parecer, muy bien pintada. Dije, está muy bien pintada. Con el único detalle que me llamó la atención, que no está correctamente pintado. Y le hago un zoom, que es nada más y nada menos que la boquita no está del todo bien pintada la lengua. Esto con un poco de acrílico rojo se puede corregir. Se puede corregir. Le voy a pedir a mi novia Paula que me preste sus acrílicos y lo voy a corregir. Los dientes, la mandíbula, la dentadura, afortunadamente está muy bien pintado de color blanco. Está muy bien pintado. Me gusta la mandíbula. La articulación de la mandíbula está muy buena, está muy bien, está correcta. La cabeza tiene todo relieve texturizado de piel de rectil, de velos y rector. Está muy bueno el molde, no está nada mal. Los brazos tampoco no están articulados. Eso es una pena. Podrían estar articulados. Las piernas también podrían estar articuladas y no lo están. Eso es una pena. Es una figura fija, que se queda fija. Hacemos un zoom para atrás y apoyamos la figura. Se queda fija. Y bueno, eso vamos a hacerle un zoom. Detalle, las garras de blue están pintadas de color negro. De color negro. El color base del dinosaurio es un color verde pastel. Un poco similar a la piel de blue. Con detalles en las manos de color verde claro o verde flúor. Y las garras pintadas de color negro. Se agradece este detalle de que las manos estén pintadas de otro color y las garras estén pintadas. Eso le da un poco de más calidad al bucle. Pintada, miren, la otra mano también de color verde flúor o verde chillón, como quieran llamarlo. O verde limón, verde limón podemos decir. Y las garras pintadas de color negro. Y por el resto, está muy interesante, está muy bien hecho. Creo que es una linda figura bucle de blue. He visto en Argentina otra figura supuestamente oficial de Jurassic World Dominion. Supuestamente es blue y no se parece nada a blue. Esto sí se parece mucho más a una blue. Y está buenísimo. Tenemos una blue. Me hacía falta tener una blue en la colección para sacar fotos. Y lo que voy a hacer, como dije, repito, voy a customizarlo acá con pintura azul más llamativa. Un azul más chillón, un azul más claro. Para que realmente parezca que estamos en presencia de la blue. La cola tiene relieve todo texturizado. Me gusta mucho el trabajo del molde, el relieve. Es todo textura de piel rectil. De velo cirreactor. Está muy bien logrado también en la parte de abajo, inferior. Está todo mucho con relieve. Las manos, el pecho, la espalda. Todo está completo. El molde está muy bien texturizado para hacer un bugleck. Está muy bien logrado el trabajo del molde para hacer un velociractor blue. Y se agradece que tenga por lo menos articulación de la boca. Eso es un gran detalle. Así que las ponemos juntas a las dos figuras. El indoractor. Yo en el principio pensaba que no estaban en escala, digamos. Pero ahora que lo pienso, el indoractor en la película es un velociractor modificado genéticamente. Es un poco más grande que blue. Así que estamos en buen tamaño. Blue está parada en sus dos patas. Y el indoractor está agazapado, acechando. Está en sus cuatro patas posicionado. Así que está bien. Vamos a cambiar el ángulo de visión para verlos un poco. Podemos verlo girar. Vamos a verlo. Cambiemos ese ángulo. Muy bien. Acá tenemos a nuestra querida blue. Girando en una base solar display. Display base solar. Es un lindo molde. Para ser una figura chinesca, me gusta. Me gusta mucho. Y creo que con ese trabajo de pintura va a quedar realmente espectacular. Lo pueden encontrar en Argentina en las jugueterías de Magic Toys. Pueden encontrar este pack de jaulas con dinosaurios. También hay otro pack que se llama Cretaceous. Pack de dinosaurios. Que son booklets de buena calidad. Muy buena calidad. Y hermosos moldes. No moldes feos. Moldes muy lindos para coleccionar. Es un verdadero velociraptor. Y está buenísimo. Buen ardísimo. Y ahora vamos a intentar posar. A ver si podemos posarla. No creo porque el Indoraptor. No. No porque el Indoraptor es muy grande. Así que el Indoraptor lo vamos a dejar acá paradito. Miren lo que es. Impresionante. Así que. Bueno. Nada chicas y chicos. Espero realmente que les haya gustado este video unboxing. Lo compré. Esto lo compré. Recién me lo compré. Y estaba muy manija. Tenía muchísimas ganas de abrirlo. Hacer el unboxing. Tenerlo. Voy a sacar muy pero muy buenas fotografías. De estos dos bebecitos dinosaurios. Espectaculares. Puedo hacer peleas. Fotografías de pelea de combate. Entre el Indoraptor y Blue. Ya tenemos un ángulo de combate. Y por ejemplo. Muy interesante. O por ejemplo. El Indoraptor vs Blue. Ahí también. Tenemos para sacar muy pero muy buenas fotografías interesantes. Van a estar realmente muy pero muy buenos. Así que tendré que sacar una miniatura de ambos. Así. Algo por el estilo. Creo que algo así con el fondo blanco. Quedaría muy bien. Así que bueno chicas y chicos. Nos estaremos viendo en el siguiente video de Beyblade. O dinosaurios o figuras de Marvel. Pueden suscribirse a mi canal si son nuevos. Los invito a suscribirse activando la campanita de notificaciones que aparece aquí abajo. Para enterarte cuando suba un nuevo video. No te olvides de dejar un comentario debajo. Aquí en la caja de comentarios. ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es tu dinosaurio favorito? ¿Qué dinosaurio te gustaría que yo consiguiera? Buglec o alternativo. O de otra marca. O del gran libro de los dinosaurios. Que voy a seguir con los unboxings y demás. Y podés seguirme en mi Instagram oficial. Que es arroba victorcajal. Donde subo fotografías espectaculares. De mis juguetes y mis figuras. Y mis Beyblades y mis dinosaurios. Y mis figuras de 30 centímetros. De 12 pulgadas. Así que bueno chicas y chicos. Espero que les haya gustado mucho este unboxing. Tanto como a mí. Que me gustó abrir las figuras. Para decir las he abierto. Estoy muy manija de sacarle fotos a estas figuras. Y nos veremos pronto en el siguiente video. Nos vemos hasta la próxima. Chau chau. Goodbye. Woo.